Entre planos y maquetas transcurren los días de Dominga, estudiante de arquitectura. Ha conocido estos meses no solo el rigor de la carrera, sino también el de una nueva ciudad. En marzo pasado, esta joven de 19 años dejó su natal Machalí para vivir en Santiago. Me hubiese quedado feliz allá. Es un lugar que tiene la tranquilidad que uno necesita. Vine a Santiago principalmente por motivos de estudio, para encontrar mejores casas de estudio que en Rancagua y solamente institutos. Justamente la oferta de estudios es una de las áreas más fuertes de Santiago, según el barómetro Imagen Ciudad 2015, que evaluó la opinión de los chilenos sobre las distintas urbes del país. La capital también es bien considerada en lo laboral, pero no por su calidad de vida o como un lugar para visitar. Es una ciudad de la cual se habla mucho, es una ciudad, pero lamentablemente lo que se habla y lo que se escucha son de cosas negativas, contaminación, delincuencia, transporte. Por lo tanto, la percepción de la gente es que en Santiago, si bien hay de todo en términos de oferta de estudio y trabajo, hay un desmedro importante en la calidad de vida. Y en ese sentido, hay una ciudad que aparece claramente como el mejor lugar para vivir en el país. Absolutamente Viña, porque tiene de todo, porque está en la playa, a mí me encanta. Viña del Mar reúne muchas de las cualidades que yo creo que muchos quisiéramos para poder vivir. No solo el festival o el verano parecen atraer de Viña, la ciudad Jardín lidera por quinta vez la preferencia de los chilenos, en calidad de vida, estudio, trabajo y como lugar para visitar. Viña del Mar es como nuestro río de Janeiro, es una ciudad hecha y derecha, pero que tiene las bondades de la costa, del bienestar, y además su cercanía con Santiago también, la potencia de los aspectos más funcionales. Aunque esas preferencias no se reflejan en los lugares que los chilenos viven, pues Santiago por lejos sigue siendo la ciudad más poblada. Viña del Mar es una ciudad atractiva para la población del país. Otra cosa es el hecho de saber qué tan importante es esa imagen. Si nosotros lo consideramos desde la perspectiva del turismo, es una variable importante. Y si la consideramos desde la perspectiva de atraer inversiones, tendríamos que ver sobre qué grupo es importante esa marca ciudad. Uno de los grandes problemas de la descentralización en Chile tiene que ver con eso que como el énfasis está puesto en el trabajo y la mayoría de las actividades se relacionan con la capital del país, lamentablemente este efecto no se puede dar como uno quisiera. 1.880 personas no residentes en las respectivas ciudades fueron encuestadas en este estudio que sirve para conocer la imagen que proyectan las distintas urbes en el país. Nicolás Siversún, CNN Chile. 1.880 personas no residentes en Chile.